Yo sé que fue muy grande la ilusión En mi tiempo se ponía a la letra ¿Ah? Ya le diga la letra ¿Ah? Ya no le diga la letra A la letra La confianza y confianza que me interesa Oh, gente que jamón no fue Ya no me haces Ya no me haces Por el corazón Por la, por la Tienes que ayudarme a conseguir Lo que te ponen daño a yo perdí Tienes que ayudarme a mejorar